Las nuevas aventuras de El Llanero Solitario. ¡Hallo Silver! ¡Away! Un veloz caballo que corre como el rayo levantando el polvo al llamado de su amo... ¡Hallo Silver! ¡El Llanero Solitario! Con su fiel amigo Indio Toro, el más valiente y conocedor de la fradera... ...que lucha junto al hombre enmascarado para mantener la ley y el orden por todo el oeste. Volvamos a vivir las aventuras de aquellos lejanos días... ...en que un caballo como un trueno llamado Plata y su jinete cruzaban las llanuras. ¡Vuelve a resurgir El Llanero Solitario! ¡Hallo Silver! ¡Away! ¡Away! Gracias por ver el video.